Tenía 20 años, y yo cuando lo vi me quedé impresionado. Yo jugaba en contra de Kempes ya cuando estaba en Rosario Central. 1974 sería el año de la consagración definitiva de Mario Kempes. No solo jugó en el Mundial de Alemania y comenzó a destacarse internacionalmente, sino que también fue protagonista de un pase auspicioso. Rosario Central necesitaba reforzar el equipo para el campeonato y comenzó a hablar con los dirigentes de instituto. Los dirigentes del equipo Canalla habían visto el juego destacado de Kempes y habían padecido un gol de Mario durante un amistoso en el que perdieron 1 a 0 frente a instituto. El pase no fue fácil. Los dirigentes de instituto no querían venderlo y presionaron para no concretar el cambio de club. Kempes, a su vez, prometió que no sería más jugador del plantel si no lo vendían. Evidentemente, no quería perderse un buen contrato. Para concretar el pase, considerando que solamente tenía 20 años, necesitó la firma del padre, también jugador, aunque no profesional. Los dirigentes de Rosario apuraron la negociación y Kempes, junto a José Luis Aldaño, vistieron las camisetas del equipo rosaín. Durante dos años, Mario Alberto Kempes fue la figura de Rosario Central. Desde su debut contra gimnasia y esgrima de La Plata el 22 de febrero del 74 hasta su último partido, el 1 de agosto del 76 fue el gran artillero en la historia del club. Cien tantos convertidos en encuentros amistosos y oficiales. También disputa la Copa Libertadores marcando algunos goles decisivos en los clásicos contra Ñuls. 26 meses de gloria que lo hicieron uno de los jugadores convocados para el seleccionado del Mundial 78. Un capítulo aparte en la vida de Kempes que le valdría el apodo con el que lo calificó José María Muñoz el matador. A mediados de 1976 cuando ya el fútbol argentino había reconocido definitivamente la habilidad y la potencia de Kempes en las canchas el Valencia de España se interesa en el matador. Esta vez serían los dirigentes canallas los que se interpondrían en la venta evidentemente no querían perder a un jugador como Kempes. El matador, a su vez, les exigió una respuesta rápida y concreta y luego de un plebiscito entre los socios se decidió su pase. Fue uno de los que fue abriendo las fronteras en Europa. 600.000 dólares recibió el club rosarino y esa sería la mayor negociación del fútbol argentino hasta entonces. Jugando 494 partidos en la primera división contabilizó 276 goles 42 en Instituto de Córdoba 97 en Rosario Central 116 en Valencia 17 en River 1 en Hércules de Alicante y 5 en Arturo Fernández Vial